Es el tiempo de don Fafa Taveras. Gracias, Andrés. Como estamos en una situación especial, con la economía paralizada, con la reducción del área del turismo y de las zonas francas, con la limitación de las exportaciones de lo que producíamos y frente al peso desolador de un virus que gravita sobre todas las actividades y además que nos obliga a una inversión respetable para frenarla, para enfrentarla a sus consecuencias. Esta es una situación especial que vive la República Dominicana. Y en medio de esa situación tenemos un cambio de gobierno. Y junto con el cambio de gobierno hay una revisión espontánea y natural de los procesos con los que se gobierna en el país, de la administración de los recursos públicos y en general de la impunidad con la que la gente podía tratar de aprovechar su cargo porque no tenía ninguna consecuencia. Y ahora el país está con el 57% del Producto Interno Bruto como deuda, con la posibilidad de que tiene que apelar a más endeudamiento para poder activar la economía, aficiándose. Y el gobierno ha comenzado a tratar de presentar la expectativa de que él puede lograr un cierto reajuste institucional que permita una reducción del gasto y del personal y que incluso pueda ser público hasta el uso indecoroso e indebido de esos fondos y tal vez iniciar un proceso hasta de recuperar una parte de ellos. Pero fuera de esa realidad hay una presión para activar esta economía. ¿Y dónde están los recursos visibles para hacerlo? Ustedes saben que yo me espanté cuando vi una cosa. Cuando aquí se entregó la explotación del oro a una compañía internacional, la onza de oro no llegaba a mil dólares. Hoy está por encima de dos mil dólares la onza con la tendencia a seguir subiendo. Con la tendencia a seguir subiendo por una realidad. Con este solo mercado, sin la motivación ideológica, aunque se quiera restaurar una especie de modalidad de guerra fría a nivel de las presiones comerciales de Estados Unidos frente a China. Independientemente de eso, es un solo mercado. En una época donde todo es transparente, donde tú no puedes hacer con impunidad el manejo indebido e indecoroso en la economía creyendo que va a tener como en el pasado la protección de la ignorancia. Y ahora entonces, ¿dónde tú vas a conseguir el dinero? ¿Un poco con más deuda para tener más dependencia? ¿Cómo tú te vas a enfrentar a la expansión de la tragedia? Entonces, frente a eso, cuando tú te pones a ver, yo me he encontrado con un elemento. Si el oro costaba menos de mil dólares la onza cuando se hizo esta operación, si nadie conoce tampoco las condiciones de la operación, ¿qué por ciento se dedica de ese oro extraído a los dominicanos? ¿Y qué por ciento se queda en manos? Hay especulaciones que yo no quiero repetir aquí de la proporción del reparto, que era de 97 a 3. Si el oro ha subido en esa proporción más de un 100% de su valor, este Estado, siquiera por un poco de vergüenza, debía discutir con la más rigol cómo revisar la participación dominicana en el oro. Y yo no hago referencia a la nacionalización porque es una tentación. Si ahora el gobierno tuviera el oro, esa fuera la solución de la crisis. Pero yo no puedo pedirle que lo tomen en cuenta porque el gobierno, bajo el acoso que está de todos los elementos negativos, tiene que estimular la inversión extranjera y no la va a espantar sometiendo esta a un reajuste. Yo lo desearía, pero sé que no podemos pedir eso. Pero sí podemos pedir. ¿Transparencia en el problema del contrato del oro? ¿Cuál de ustedes, de los que están aquí, compañeros, conoce las condiciones del reparto en lo que a la República le toca una parte y a los que le explotan otra? ¿Cómo se verifica de parte de los dominicanos lo que se reporta como exportable de ellos? No hay nada de eso. Hay una situación en que le dan una migaja a los dominicanos y los dominicanos ni verifican siquiera lo que sacan. Y ahora, con esta explosión de ir de menos de mil dólares a más de dos mil dólares y que va a seguir subiendo, y va a seguir subiendo por algo que la gente no nota aquí, es la reducción del mercado del dólar en el mundo como consecuencia de la reducción y del relevo en marcha de la hegemonía de Estados Unidos. Rusia, China y la India son el 36% de la población y decidieron no usar el dólar en su movimiento. Y en la Unión Europea lo que se ha decidido es fortalecer su unidad después de la salida de Inglaterra de la alianza y además fortalecer su moneda. Y eso ha reducido el mercado del dólar casi en un 50%. Y por eso, más que el dólar como garantía, hasta los propios norteamericanos saben que la garantía efectiva es el oro, no la papeleta. Y sobre todo papeletas que no tienen garantía como tuvieron en el pasado en oro y que dependen incluso de la voluntad de Estados Unidos que lo imprime. Le cuesta 5 centavos imprimir una papeleta y la papeleta vale por el número de desde los 500, 200, 100, 50, 20 o 10. Es decir, que ellos pueden apropiarse de un capital de la especulación más terrible, porque esa ha sido tal vez la estafa más grande del siglo, el predominio del dólar. Entonces, hasta ellos saben que no hay garantía con la acumulación inmensa que hay de dólares sin garantía ante el hecho de que está creciendo que el respaldo efectivo es el oro. Y comienzan a establecerse en soldas del mundo su predominio, a descartar el dólar y ellos a firmarse con la mayor nivel de ganancia porque tuvieron 3 y 4 años comprando el oro y ahora su reserva sola, sin ningún esfuerzo, están subiendo de precio. Entonces, en este país, siquiera por vergüenza, debía tratarse de discutir con la Barrigol. Primero, de una forma transparente, qué es lo que le corresponde a los dominicanos y qué se llevan ellos. Y cómo se verifica que ellos no te den a ti una información que no corresponde con lo que se llevan. Y como la Barrigol se ha dado cuenta de eso, anunció que va a invertir más de 1.300 millones de dólares para tratar de ampliar con rapidez, ahora que está tan favorable el mercado, su extracción del oro. Yo quiero dejarle en el aire que el gobierno debe considerar e incluso la población dominicana debe considerar exigir la información sobre cuál es la relación de los dominicanos con la compañía que se lleva el oro, que es la expresión mejor de nuestra riqueza. Y dos, cómo revisar ese contrato para que ahora, que más se ha duplicado el precio y el valor del oro, a los dominicanos le toquen algo. Es decir, la crisis económica favorece que el gobierno haga estas medidas sin que eso represente ninguna alternativa negativa para la inversión extranjera. Es simplemente poner sobre el tapete esto. Insisto, yo no le estoy pidiendo la nacionalización, sino la transparencia. Y para acá hay una especie de joyo de tranquilidad en la distribución. Así que ojalá nosotros tuviésemos en el gobierno que viene la sensatez y la noción de responsabilidad de replantear el contrato dominicano con la más rigura. Gracias. Gracias.